Música Queda poco tiempo para despedir Los bellos momentos en que fui feliz Música Queda poco tiempo para arrepentirme Música Queda poco tiempo para verte ir Música Queda poco tiempo para sonreírnos Música Que sueltes mi mano y sigas tu camino Música Queda poco tiempo ya lo sé Lo que no comprendo es que le hago Con el poco tiempo que me queda Yo no sé Música 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 Queda poco tiempo, ¿qué le voy a hacer? Si queda poco tiempo, poco tiempo ya, en tus labios y en tu piel. Queda poco tiempo, ¿qué le voy a hacer? El tiempo pasa, se acaba y se ve en tu mirada, que te vas para no volver. Queda poco tiempo, ¿qué le voy a hacer? Si tu cariño me falta, me sobra, la vida me queda, tu ausencia no quiero vivir sin tu amor. Queda poco tiempo, ¿qué le voy a hacer?